El vicario general de la arquidiócesis de Managua explicó la presencia policial en las afueras de la vivienda del cardenal Leopoldo Brenes. Según me informaron, lo que pasa es que la policía ha dado una nueva manera de protección a embajadas y personalidades. Entonces, por eso es que pusieron esa caseta allá afuera para protección. No, no porque asedio sería mantenerlo encerrado, simplemente están pendientes de quién entra, quién sale. Espero que para protección del cardenal, pues eso es lo que nosotros. Igualmente, algunos feligreses me han dicho que si está en la anunciatura apostólica, gente que llega a misa diario allá, dicen que igual hay un puesto de policía afuera, igual los requisan y esto. Cada vez que entran, parece que es un nuevo plan de la policía de seguridad, pues de embajadas y de personajes. Esperamos que así sea. En otro tema, indicó que la arquidiócesis continúa el avance del protocolo sinodal orientado por el Papa Francisco para estos próximos años. En la arquidiócesis hay una comisión diosesana y a cada parroquia se le está pidiendo que organice pequeñas comisiones sinodales también para las consultas de los documentos que vengan a consultar, pues puedan emitirse un aporte local del parecer sobre ese tema. ¿Qué tipo de documentos estamos hablando? No sé, de documentos de consulta. Ahorita solo se ha hablado de sinodalidad, pues de tomar conciencia de que todo. Pero ahorita, honestamente, pues estamos a la espera del documento de trabajo. No sé qué lo que era consultar el Vaticano. La otra vez consultaron sobre la familia, ya han consultado sobre la Eucaristía, han consultado sobre muchas cosas de cualquier tema que sea del interés de la vida eclesial y social. ¿Cuándo se estaría ya aplicando estas reuniones a nivel parroquial? Ahorita se está sensibilizando, según tengo entendido, toda esta cuestión sinodal hasta marzo del próximo año. Ya después vendrían ya documentos de trabajo específico sobre el tema. Marcos Medina, Noticias 12.